En el nombre del Padre quien nos dio la vida En el nombre del Hijo quien nos da la mano En el nombre del Espíritu Santo quien abre nuestra mente Amén Bienvenidas y bienvenidos a nuestra oración Dios, aquí estamos Permítenos estar contigo ahora Con todo corazón, mente y alma Sin pensar en otras cosas Sin sentirnos mal Tú conoces los errores y faltas De este día Las dejamos ante ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bendiciré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará siempre en mis labios Mi alma se gloria en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren Glorifiquen conmigo al Señor Alabemos su nombre todos juntos Busqué al Señor Él me respondió Y me libró de todos mis temores Miren hacia Él Y quedarán resplandecientes Y sus rostros No se avergonzarán Este pobre hombre Este pobre hombre invocó al Señor Él lo escuchó Y lo salvó de sus angustias El ángel del Señor Acampa en torno de sus fieles Y los libra Gusten y vean qué bueno es el Señor Felices los que en Él se refugian Jesús dijo Pidan y se le dará Busquen y encontrarán Llamen y se le abrirá Porque el que pide Recibe El que busca Encuentra Y al que llama Se le abrirá ¿Hay algún padre entre ustedes Que dé a su hijo Una sabiente Cuando le pide un pescado Y si le pide un huevo Le dará un escopión Si ustedes que son malos Saben dar Cosas buenas A sus hijos Cuanto más El Padre del Cielo Dará El Espíritu Santo A aquellos Que se lo pidan A veces Las puertas están Cerradas Y no hay cómo Abrirlas Estamos Desesperados Afligidos Y nuestra confianza en la vida Se derrumbe Qué hacer Cómo avanzar Sabemos Si nos sentamos Y oramos La puerta Nos abre Mágicamente Pero Expresamos Nuestra aflicción Nuestro miedo Duda Necesidades Deseos Tal vez Vemos también Su Puerta cerrada Pero Pero Él Percibe Y escucha Lo que Expresamos Sin condiciones Y sin Tildarnos Ante Él Todo es Permitido Él Nos dará Lo que Realmente Necesitamos Y nos Respondará Lo que Realmente Es útil Y nos Abrirá Espacios Cuáles Realmente Son Los Adecuados Para Mí Y Para Ti Dios Amén Amén. 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 Oremos. Dios, Tú nos invitas a confiar en la oración, pero a veces nos cuesta. Sentimos un gran vacío, un silencio espantoso. Nos topamos con puertas firmemente cerradas. Te queremos pedir, alimenta en nosotros la confianza en Ti. Libéranos para que contemos todo lo que nos aflige, sabiendo que Tú no juzgas las emociones, pensamientos y palabras que dejamos ante Ti. Tal vez Tú no respondes de manera como nos imaginamos, pero tus oídos están abiertos y tu corazón recibe nuestras súplicas. Madre y Padre, amoroso, te pedimos por quienes no te pueden sentir, ver u oír. Te pedimos por quienes te han dado la espalda. Te pedimos por quienes fueron decepcionados. Te pedimos por quienes añoran ser sanadas. Pedimos por quienes extrañan seres queridos, familiares, amigas y amigos. Pedimos por quienes teman por la salud de un ser querido. Pedimos por quienes se sienten solos y abandonadas. Te pedimos por quienes se sienten perdidas y desorientadas. Señor, Dios todopoderoso, permite ser sentido, experimentado, abre puertas de alivio, enciende llamas de esperanza. Pues, Tú eres la fuente de nuestra vida y en tu Hijo Jesucristo estiras tu cariñosa mano de fortaleza en el peor momento. Tú conoces el dolor y sólo anhelas nuestro bien. Protege y bendiga a quienes trabajan en el servicio de salud, cuidando quienes están enfermos y enfermas, buscando salvar sus vidas. Bendiga y fortalece a quienes perdieron sus trabajos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras doidas, así como nosotros perdonamos a nuestros doidores. No nos dices que en la tentación, mas líbanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y la próxima oración el miércoles a las 21 horas.